¡Namón! 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 ¡Por prenda! ¡Miren! Un tenampa por prenda ¡Está en corazón de Chepito! ¿En corazón de Chepito? ¡En dos pedazos! ¡En dos pedazos! ¿Miren? ¡Miren! ¡Y a nosotros! ¡Pisto tras pisto! ¡Y la bolsa! ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren! ¡Esto es otro realito! ¡Esto es realito! ¡Esto es reales! ¡Ya lo vamos a ir a sobrar! ¡Esto está a punto! ¡De gracia la mamaja! ¡La mamaja! ¡Sí! ¡Lo de la noemí! ¡Eso! ¡Ah! ¡Lo vamos a cobrar también! ¡Ojalá que esté la Olga! ¡A peso la prenda! ¡A peso la prenda! ¡Entre más ropa acá! ¡Más! ¡Vamos! ¡Entre más ropa, Dios! ¡Más! ¡Más! ¡A pesca de gente! ¡Ja, ¡jajaja! ¡Eso está! ¡Piar a la mamaja! ¡Ojalá lo pejo! ¡No puedo! ¡Mira, sí! ¡Les vamos a decir! ¡No, le vamos también! ¿Eh? ¿Porque? ¿Porque hay una sopita me hayan hecho con los remolos? ¡No maño! ¡Sí, no somos! ¡No! ¡Aprovechado! le vamos a decir que esa ropa vieja que la viente que la queme ahora que la vaya a quemar no 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 te la vamos a ir a si pero aquel maestro que conocemos aquel maestro que los puede aliviar no ojalá salga con decir usted allí a mediación del poder ya me lo decía yo como iba a dudar yo de que usted iba a decir vale vale bueno bueno no está tu mamá no está no está no no es la ropa es la ropa por aquí creo que está abierto si ahí está abierto no está abierto no es la ropa no está abierto no es la ropa no está abierto no está abierto no nos traemos El divorcio, el que quedó pendiente. ¿Cuncilla? ¿Y la otra cuál es? Ahora va la otra noticia. Es buena. Yo lo siento mucho, pero uno tiene que ser portador de malas noticias. Como cuando... Pero fíjate que... No la tengo yo. Mira la tarjeta que tiene. Tu mamá se acompañó con un mencho. Tu mamá se amarró, bicha. Con un menchito. Mira la mierda. Con razón no ha venido. Con menchito se acompañó. De verdad que sí. De veras. Se acompañó. Yo tengo muchos recreos, Juan. Se acompañó, compañero. Nosotros los hemos visto. Y además manda una razón para vos. Con razón vieras el niño como está violando aquí vos. Sí, señor. Sí. Ay, yo también. Ay, yo también. Dijo, además. Espere. No lo van a asustar. Déjelo. Déjeme a mí así. Lo trate. Va, pues llégame ya. La boca. Dice que saquen toda la ropa y que la de usted la quemen. Claro. Entré lo que va a hacer. Pero más seguro que la que me es que ella no me necesita la ropa. Sí. Esa ropa deja. Además ya ni le quedaba porque le quedaba muy grande. Sí, vaya relajado. Y vaya. Si vas a estarme donde va a comprar. Porque si no la quiere por algo que tiene que ser. La quiere y quiere sacándola, sacándola. Pero... Ya pasa, venga. Yo se la voy a... Para que el niño puede. ¿Qué se la se hace? Sí, déjame. ¿Dónde estás? Sí, 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 mamá. Sí, 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 mamá. Él no se hace. No le metas pa' dentro. Sí, 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 sí. Esa es la que te da de dentro. Ya no, no. Venga, qué va a usarla. Ahí te voy a dar un poco. Ya no, no, no. Rapa venga, jajate. Maripita. Rapa venga, mami. Esa es mala, pues. Es que si la quemó y no le llevamos nada. ¿Aquí está, le traigo un poco. Aquí está, le traigo un poco. Aquí está la ropa de mi mamá, mami. Ahí está. Ahí está. Pero ya no hay que estar ni yo. ¿Ahí está? La quelle quinta? La cuinta. Y acá la que se trae de dentro. Hay que soltarla, hay que venderla. Hay que armar la ropa de ella. ¿Quién me ayuda a soltar esto? Yo te ayude. ¿Y esto lo tengo que guardar? La ropa. Lo voy a quemar ahorita. Ya que no la necesita, va a estar toda la ropa de ella. Ahí está mismo, no voy a entrar al fuego. La voy a quemar. ¿Y dónde acá? No, no puedo, pero en total, afuera no puedo. Anda. ¿Qué jugando está? Lo voy a quemar. ¿Quema la pez? Lo voy a quemar. Lo voy a quemar. Sí. Porque allá afuera está mojado. ¿Qué estás esperando? Cállese. Más que me caiga. Mira Juan, respétame, que no estoy muy contenta. Yo sé que no está contenta. Si tenía que acompañar con ese viejo sinvergüenza, que no está en su detesto, a mí me dejó el niño. Y a mí me cuenta, no crean que no. Yo sé, yo sé. Sí, yo sé. Entonces, si usted sabe que también usted me cae mal, que yo he andado con ese viejo sinvergüenza. Así mismo. Me cae mal y ese sinvergüenza. Ahí ha andado. Sí. Y usted también, no crea así. ¡Pero! ¡Qué mala, hombre! ¡Qué mala! Sí, yo la voy a quemar y cállese. ¿Y quieres te ayudo, vos? No, no necesito ayuda, fíjese. Qué mala, pues. ¿Y qué está haciendo? Déjeme. Sí, te apagó vos. Ay, sí. El otro. ¿Qué te apagó? Te apagó. No sé, ahorita mismo la voy a quemar. Entonces, ártense la que tú quieres. Que no me dejas quemarla. ¿O sí quemar? No, no, mejor. Mejor llevémosla. Sí, ¿qué van a poner con esa ropa? No, te la vamos a aventar, aquí más adelante. No, aquí la voy a quemar yo. Ahí te vas a agarrar los huevos. ¡Qué mala, mi llave! No, si ella quemara, yo lo voy a hacer. No, te la vamos a ir a aventar allá. No. ¿Cómo la vamos a regalar? Sí, maestro. Espero que le compre todo un ropero lleno ese maestro. Ya que dice que no necesita esa ropa. Sí. Bueno, hay gente que pueda necesitar ropa. Nosotros la vamos a avivar, nosotros. Y a quien le va a dejar esa ropa, si a esa ropa no le queda a nadie, si a ella le queda a ella. A la niña. La vamos a ir a regalar. La vamos a ir a regalar. No, yo se la voy a quemar y no me está diciendo nada. No. Cach, cach, cach. Usted ya me cayó mal, fíjese. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Es que no me comprende como estoy yo. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Vamos a ir a aventar. Vamos a ir a... Ahorita que van en el río. La vamos a arreglar. La vamos a quitar de esa perra. Ahorita que van en el río. No, no, no. Ayúdalos a llenar la ropa, fíjese. Las vamos a ir a aventar y la vamos a quemar juntos. Ajá. Yo la voy a quemar. Antes de esto nos vas a llenar la ropa. Si algún día ya te preguntan para esta ropa, voy a decir que de la que venga, es suave. Sí. Y nosotros, como nosotros, como tú, amigo, ¿cómo te vas a...? Vos sos una dama. ¿Cómo? Ven, 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 ven. Tú estás en saco, tú estás en saco. Ya es. Y ya no te traigo el recuerdo en eso. Recuerdo en 18 cuartelos. Mejor mirá. Dentrate, cuidad al niño, quedate tranquila. Sí, eso es lo que hago. Agarren el saco. Agarren el saco. Para que lo suelta. Nosotros lo vamos a ocupar de eso. Ahí tienes. Bájala. Eso, mire. ¿Qué? Sí, eso es la marmana que andamos. Ah, sí. Usted sabe qué cosas andan ahí. Aquí andamos, la firma. Y usted dijo que aquí se acaba de firmar, chepito. Ah, qué bueno. Y no, es que yo voy a evitar eso yo. Ya le dije. No, no. No voy a evitar. Espé, 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 espé. Mira. Le voy a dar el foto que la está aquí trabando. Sí, yo mismo. Mira, no, espérate. No, espérate. Te aconsejamos, te aconsejamos, que no vayas. Ah, pues, entonces se puede abrir si ustedes se van a ir a tirar. No, tampoco. Te aconsejamos que te quedes aquí en la casa. Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Yo quiero saber si la van a quemar o la van a quemar. Porque tu mamá dijo que ya va a venir por el niño. ¿Por el niño? ¿Qué le pasa? Yo aquí me voy a quedar entonces. Vaya. Y entonces, quédate aquí, muchachita. Pero entonces, me voy a quedar aquí para que no vaya a venir. Vaya a quemar. ¿Por qué? Yo aquí va a venir por el niño. Ah, pues aquí la voy a esperar. Yo tampoco le tengo miedo. Me la quema. Me dice la teja. Quiero que queme. ¿Qué es la cama de esa ropa, Juan? Hasta una foto. Te la van a matar. Está bien, está bien. Ya vas a ver. Ojalá así sea. Hasta poco. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ah, es un candado bravo, ¿no? El mamá. No hay ropa todavía. Vaya, lo sé que la botana se conecta a los mozas. Ya ves que se me guían, me la también. Que va bueno como que te va a recorrer para vos. Miren, Juan. No me han acercado porque... Antá te dan miedo, ¿qué van estos mamá? Chola, porque va a venir mi madre y me va a quedar. No, pues se lo va a dar. hay que darse que ya va a venir tu mami lo voy a hacerte venga rápido es que va a venir esta caramelada y le digo yo holga y no está tu mami no sabía yo vengo cansado porque no tenemos que botar ni mojar agarre el hombre si yo llevo este papel aquí llevo 300 polas agarre el hombre llévelo usted y me voy a llevar este papel tengo que cuidar mi billete este es el que tenemos que andar mas cuidadito y vienen 3 tablas 3 papel 300 pambas vienen aquí 300 pambas yo sé que son 300 pambas aquí vienen 300 pambas 300 pambas aquí viene mami 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 que caridad USTED quemandola rom ta oyendo que la normal y dios que se la lleva mu mu Vámonos, ahí se la vamos a dejar por la pila, ¡no! No hombre, que ésta se la vamos a dejar por la pila, es que esta ropa nos la vamos a quemar ¡Ya entendí hombre! ¡No, no, no! Ahí se va, ahí se va a quedar viendo, ¡no más! ¡Ahí se va a quedar viendo, ¡no más! ¡Quieto! ¿Qué quiere? ¿Que le pegue un cangarriado por andar? ¡Ah, que pudiera! Lo voy a hacer más, más algo oscuro Como agarró a Menchito ¡A Menchito! ¡A Menchito! ¡MENCHITO! ¡Así es la vida a Muchito! ¡Ay, ayúdenme! ¡El cuello! ¡A lo último! ¿Cómo lo estoy pegando, Yole? ¡A lo último! ¡Miren! De todos los negocios, estos son los que nos han salido más fructíferos. Y ahorita... ¡Y miren! ¡Hasta con presencia! ¿Crees que nos lo echamos una perdecita? ¡Esto es un recuerdo! ¡Esa perdecita! ¡De pago! ¡Miren! ¡A mi no me pega lo que es la tira! ¡Estamos disfrutando de la lluvia! ¡Ah! ¡Y la ropita! ¡Y bien mojadita! ¡Y ellos ni tienen! ¡Ropa y la ropita mojada! ¡Jajaja! ¡Yo lo que quisiera ver un apretón ahorita! ¡Así como agarró a Menchito! ¡Así! ¡Los vamos a mojar bien! ¡Pero como el deber lo llama! ¡Ropa y la ropa mojadita! ¡Mojadita! ¡Mojadita! ¡Y a Menchito como lo agarró a Menchito! ¡Que lo agarró a Menchito! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No!